Este viernes 12 de marzo se reactivaron los puntos de vacunación anticovid en Tuxtla Gutiérrez y además se amplió la cobertura en los municipios de la región Soconusco. Uno de los puntos fue en la primaria Gustavo Díaz Ordaz, en donde la población comenzó a realizar largas filas desde la tarde del jueves 11 de marzo, logrando obtener las primeras fichas para su aplicación, misma que comenzó a las 8 horas del viernes 12 de marzo. Dieron ficha desde anoche, dieron una fichita, ya tenemos un número de ficha y han estado pasando diciendo constantemente que no pierdan la ficha, que tengan los papeles. Fui a la misión, no alcancé, fui al Cebete y no alcancé y en Cañahueca me fue peor tantito. ¿Por qué estuvo esperando y nunca se la puso? Porque estuvimos ahí desde las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde dijeron que muyut, ya no hay vacuna. Sin embargo, este viernes, tan solo en los primeros 30 minutos, en cada uno de los puntos de vacunación ya se había aplicado el reactivo a más de 100 personas y es que de acuerdo al protocolo pasarían para su registro, aplicación y recuperación en bloques de 300 adultos mayores. Todo fue muy bueno, no sentí ningún dolor, nada más que el piquete leve y pues hasta ahorita me siento muy bien. ¿Y está contenta? Estoy contenta de ver si he recibido mi primera dosis. Quienes recibieron la vacuna este viernes 12 de marzo deberían estar recibiendo la otra el 2 de abril o al menos así lo indicó el personal de la Secretaría de Salud. De acuerdo a la versión de los mismos beneficiados, ya había mayor control y organización comparado con los primeros días de la aplicación de esta vacuna. Además de que nuevamente las personas en sillas de ruedas o con alguna discapacidad eran prioridad para la aplicación de la misma. Pues hoy sí está bien, porque el miércoles pasado venimos y la verdad, ¿no? Pero hoy sí está pasando rápido, se mira que está mejor organizado que la vez pasada. Los puntos de vacunación estarían abiertos hasta las 8 de la noche. Sin embargo, desde el mediodía en algunos de ellos las filas habían disminuido considerablemente. Esta segunda etapa de vacunación en la capital chiapaneca se realizó con el nuevo lote de 22.425 vacunas marca Pfizer. Mientras que las aplicadas en la región Soconusco, específicamente los municipios de Cacahuatán, Suchiate y Tuxtlachico, forman parte del lote enviado a Tapachula con 27.760 dosis marca Sinovac. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias.